Hola, soy Ema, tu asesora robótica de EPM. Recuerda hablar después del tono para poder escucharte. Este martes 21 de septiembre, EPM presentó a Ema, su nueva asistente robótica, que usa la inteligencia artificial para atender y orientar a los clientes y usuarios en sus transacciones, además de suministrar información general sobre la empresa, trámites y servicios. Ema entonces es nuestro humanoide con inteligencia artificial, donde aprovechamos las capacidades de la tecnología para que Ema pueda dar una atención completa a nuestros clientes y usuarios en salas. Hoy la tenemos en modo de prueba en una de nuestras oficinas, y Ema recorre la sala de espera y va dando atención a las inquietudes básicas de nuestros clientes y usuarios. Esta asistente robótica está en la capacidad de consultar el saldo de la factura, generar cupones para hacer abonos a las facturas, orientar a los usuarios sobre los valores facturados, informar sobre el uso eficiente de los servicios públicos y entregar datos útiles sobre las unidades de vida articulada. La idea es que vayamos en ese proceso de entrenamiento, de eso se trata la inteligencia artificial, de que el robot humanoide vaya aprendiendo cada vez más formas de comunicarse con nuestros clientes y usuarios, más transacciones y lo mejor es que en un futuro cercano va a poder reconocer a los clientes a través de su cámara y pueda tener un reconocimiento facial que le permite entonces tener una interacción mucho más cercana. Además de la asistencia robótica, Ema está tanto en el chatbot de la página web de EPM como en el WhatsApp, y próximamente también brindará atención telefónica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!